Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, compañero, compañera Dela. ¿Cómo les va? Nos hemos encontrado el día de ayer para que conozcas esta técnica que utilizo para redirigir los deseos, los propósitos para el nuevo año, ¿sí? ¿Y qué es lo que ha sucedido? El día de ayer ha habido un corte de internet y por lo tanto nos quedamos a medias. Me gustaría saber, por favor, si alguien puede escribirme, si se escucha bien antes de continuar. ¿Alguien me puede decir cómo está saliendo el audio para asegurarme de continuar? Voy a esperar un segundo a ver si alguien me confirma que está saliendo bien. Hola Pablo, hola Warner. ¿Está saliendo ya en vivo? Pareciera como que no me escuchan o no sé si... ¿Alguien me puede confirmar si se escucha? ¡Ah! Muchas gracias Alicia. Muchas gracias. Con lo que sucedió el día de ayer, tenía mucho miedo de que no se escuche y que haya algún imperfecto. Pero bueno, el día de ayer vamos a hacer un repaso por si estás viendo, estás aquí ahora en vivo y no viste el video de el día de ayer. Bien, lo que les estoy enseñando es a conectar esos deseos, esos propósitos que tenemos para el nuevo año con cada una de las energías de los chakras y como ayer explicaba, tenemos siete chakras principales. Esos chakras principales corresponden a esas siete áreas de nuestra vida que son las más importantes, lo sepamos o no. Entonces, si tenemos bloqueados, contaminados esos chakras, esas áreas de nuestras vidas se van a empezar a entorpecer. Esas áreas de nuestra vida van a empezar a bloquearse de alguna manera, ¿sí? Entonces, muchas veces deseamos cuestiones, dirigimos nuestros pedidos, nuestros deseos, lo que queremos, lo que necesitamos, al universo o algo en particular y pareciera que a veces escucha el universo y a veces no escucha. Entonces, desde la mirada de la bioenergía aurea es que yo te vengo a enseñar cómo hacer para conectar esos deseos con ese enchufe, con esa bioenergía específica, ¿sí? Vamos a hacer un repaso con lo que vimos anteriormente en el video número uno. Bienvenida Gaby también. Bueno, vamos aquí entonces. Voy a hacer un repaso para hasta que haya más gente, ¿sí? Lo que les comentaba ayer era justamente con, habíamos visto lo que era el primer chakra, el primer chakra que es la bioenergía roja y que nos conectamos fácilmente cuando sentimos con la frase yo vivo. Y yo te invitaba a que te preguntes, ¿cómo viví este año 2018? ¿Cómo lo viví? ¿Qué me faltó? ¿Qué me sobró? Para tener en cuenta qué pedir. Entonces vimos la bioenergía roja con el yo vivo. Viví bien, viví mal, ¿sí? Luego fuimos avanzando, pasamos al segundo chakra donde está la bioenergía naranja. La bioenergía naranja habla del sentir, cómo me siento cada día de mi vida. Y ese sentir se relaciona con la salud, con el bienestar. Estoy bien, estoy mal, ¿sí? Entonces tiene que ver con el sentir, es la bioenergía naranja. Bien, fuimos avanzando al tercer chakra y llegado a la boca del estómago nos encontramos con el tercero, el que tiene que ver con la incorporación del conocimiento, de todo lo material. Es la bioenergía dorada. Es más fácil porque se relaciona con todo el conocimiento, que es amarillo, dorado, los bienes materiales y también con la autoestima. Todo lo que uno determina que quiere que esté en la vida. Lo que determina y lo que uno no determina y te lo da otro. Hola, Susi, Rudolf, ¿sí? Bienvenidos a todos los que se siguen sumando. Bien, entonces estamos con el dorado. ¿Cómo determinábamos qué necesitamos, qué propósito generar para anudar con el tercer chakra? Bien, era diciendo la frase, yo determino. ¿Qué determino para el año 2019? ¿Qué dejé en manos de los demás? ¿Sí? Bienvenida Silvia. Bueno, Laura también. Bien, entonces, el tercer chakra, como dijimos, estamos viendo lo que uno tiene que determinar. Cuando uno determina qué quiere y qué no quiere en la vida, ¿sí? Luego pasamos al verde, el chakra, la bioenergía verde es la del amor, la que está en el cuarto chakra. Obviamente, gracias, Bren, dice, feliz cierre e inicio de año. Ok, entonces estamos en el cuarto chakra y para determinar qué deseamos, qué propósito vamos a tener para el 2019, decíamos que la frase para conectar bien es yo amo. Pero no un amor, exactamente el amor de pareja, el amor hacia los hijos, es el amor a todo lo que existe o el desamor a todo lo que existe. Entonces, de acuerdo a lo que vos sientas, el análisis, la evaluación en este 2018, ¿qué te quedó por amar? ¿Qué te faltó? ¿Dónde hay desamor en tu vida? De acuerdo a determinar ese deseo, ese propósito, ¿sí? Yo amo, entonces, con el verde y luego pasamos al quinto. Y el quinto es el último que vimos en el programa pasado antes que se corta internet, ¿recuerdas? Bien, los que no lo vieron les aconsejo que vuelvan y repasen ese primer video. Es media horita nada más, no es tanto, ¿sí? Y les va a servir toda la vida. Bueno, me alegro mucho que ya seamos más de 100 personas, es muy importante. Para mí, y valoro muchísimo, este acercamiento, ¿sí? A la bioenergía aurea, que como siempre digo, es lo más maravilloso que tenemos, ¿sí? Porque es nuestro. Y lo podemos manipular al antojo nuestro porque es nuestra propia energía, ¿sí? Bien, llegamos al azul y ahí es donde se cortó. ¿Qué es el azul, el chakra azul? Lo habíamos relacionado con el agua porque es todo lo que fluye. Tiene que ver con la comunicación que tenemos con nosotros mismos, con el afuera, con los demás, con los animales, con las plantas, con el resto de seres humanos, con la tierra, con todo lo que existe. Entonces, es esa expresión. ¿Cómo me expresé yo durante el 2018 y anteriormente? El 2016, el 2017, porque hay cuestiones que quedaron sin resolver de años anteriores también, ¿sí? ¿Qué me quedó por decirle a cierta persona? ¿Qué me quedó por expresar? ¿Cuáles son esas asignaturas pendientes que aún no resolví en mi vida? Todo eso tiene que ver con este chakra azul porque es mi contacto, mi conexión con los demás y conmigo mismo también. Quizás vos este año desees sanar tu relación con vos mismo. No tiene por qué ser para afuera. Esa bioenergía azul es, como siempre digo, primero con uno mismo y después hacia afuera. Bueno, bienvenido acá a Monserrat, Elsa, bienvenidos a todos los que se siguen sumando y cada vez somos más. ¡Qué lindo! Bueno. Muchas gracias a todos esos hermosos comentarios que escriben ahí en el chat, ¿sí? Les quiero decir que a los que no me conocen tanto, que yo siempre que concluyo un programa, luego vuelvo a mirar todo el chat para ver si han quedado preguntas sin responder, todas esas consultas, así que escríbanlo acá en el chat porque yo siempre los leo. Y después, si no puedo en este programa, se los respondo en otro programa, ¿sí? Así que muchísimas gracias a todos los que se siguen sumando. Bien. Entonces, estábamos con la bioenergía azul. Cuando llegamos a la bioenergía azul, que yo les decía, ¿cómo detecto, cómo detecta cada uno de ustedes, cómo detectamos cada uno de nosotros qué deberíamos aspirar, desear y cuál sería el propósito para este quinto chakra, ¿sí? Y yo les digo, por medio de la expresión, yo me expreso, yo me comunico. Entonces, ahí vas a detectar dónde tenés la falta en la comunicación y ahí vas a desear algo acorde. Pero también les decía el día de ayer, o en el otro programa, que no basta con tener un propósito, un deseo. Es muy importante para contemplar el otro polo energético, el que vos le digas al universo qué vas a dar a cambio de eso que pedís. Porque todos queremos más abundancia, más dinero, más amigos, más... Pero vos qué le vas a dar a la vida, qué le vas a brindar al universo por eso. Entonces, es muy importante que vos, al escribir estos deseos, escribas también qué vas a dar a cambio por esa bioenergía azul, ¿sí? Por ese deseo. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el compromiso que vos haces a tu vida. Y también tiene que ver con que no quede solamente para año nuevo, nada más, ¿sí? Y después te olvides. La idea es que vos tengas este papel y lo sigas leyendo cada mes del año. Entonces, si vos ves que tu comunicación está mal, por ejemplo, te peleaste con la pareja, vuelvas a ver, a ver, ¿qué había escrito yo? Como deseo para la bioenergía azul. Ah, no estoy poniendo lo que yo... ¿A qué me comprometí yo? Ah, yo me comprometí a tal cosa. Si no lo estás cumpliendo, hacelo para que se te destrabe la comunicación con la pareja, ¿sí? Hay mucho secreto atrás de esto que te estoy enseñando. Hoy quedate con esta técnica. Hoy hacelo, ¿sí? Hacelo hoy, mañana, cuando vos quieras, ¿sí? Pero es importante que lo experimentes. Y luego, en otros programas, te voy a ir dando esos secretitos que están atrás de todo esto, ¿sí? Bien. Vamos a pasar a los dos últimos chakras, ¿sí? Para que me quede tiempo para darles un ejemplo bien clarito de cada uno, porque ustedes los pueden usar en su vida cotidiana. Entonces, ese era el quinto. Yo me expreso, yo me comunico. Bien. Vamos al sexto. El sexto está aquí. Aquí, ¿sí? Es ese que le dicen el tercer ojo. ¿Está bien? No es que tengamos un ojo acá. Pero acá está el centro por medio del cual tenemos intuición, percepción. Entonces, acá estaría el sexto chakra. Ese sexto chakra se conecta con la bioenergía morada. Si se han preguntado por qué es morada, azul, por qué tiene colores, porque la frecuencia, aunque no la podamos ver con los ojos físicos humanos, hay aparatos hoy en día que perciben que pueden medir esa bioenergía. Y tiene la frecuencia muy parecida a los colores estos, ¿sí? Esta tiene el color morado. Es una mezcla entre el rojo y el azul, ¿sí? El color morado. Entonces, ¿qué es lo que no, lo que se expresa, lo que se conecta a través del sexto chakra? Lo que se expresa tiene que ver con todo lo que ya no es físico, ni es mental, puro. Ya tiene que ver, es un chakra más elevado, ¿sí? Más espiritual. Y ya tiene que ver con esos propósitos que tenemos para el resto de la vida. Esa visión a largo plazo. Eso que cuando cada uno pregunta, ¿cuál es mi misión de vida? ¿Para qué vine? ¿A qué me tendría que dedicar? ¿Se entiende? ¿Por qué no soy feliz? Todas esas preguntas filosóficas que nos hacemos se relacionan con este sexto chakra. Porque están más allá de la cotidianidad. Están más allá de tener o no tener de lo que nos falta cotidianamente. Es algo más profundo. Aunque tengas todo el dinero del mundo, aunque tengas todos los amigos del mundo, aunque tengas todo... Si uno no expresa, no desarrolla el sexto chakra, ¿sí? Siempre algo es como que nos vamos a sentir vacíos. Algo nos va a faltar. Entonces, muy importante, si ya estás... Si sos de esas personas que vos querés planificar a futuro y pensás en tu misión de vida, en tu propósito, en de dejar un legado al mundo, al universo, ahí tenés que... Es importante que generes un deseo, un propósito para este sexto chakra, ¿sí? ¿Cómo determinamos, cómo evaluamos, cómo está nuestro chakra? ¿Cómo evaluamos qué desear, qué propósito? Bien. La frase que te va a ayudar a evaluar cómo está tu sexto chakra y este aspecto de tu vida es... Yo veo, pero no es la vista física, es cómo me veo a mí mismo, a mí misma, de acá cinco años, de acá diez años, ¿sí? Cómo me veo la vejez, cómo me veo de acá en adelante. Es una visión interna, ¿sí? Tiene que ver a cómo veo mi familia, a cómo veo al otro. Es esa perspectiva. Una persona que no tiene proyección, tiene todo nublado el futuro. Y esto está completamente bloqueado, ¿sí? Y sabemos que hay muchas cuestiones que uno logra a mediano y a largo plazo. No todo se puede conseguir instantáneamente. Por lo tanto, una persona que planifica, tiene deseos y propósitos a largo, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, va a poder tener un futuro mucho más estable y un porvenir mucho más inteligentemente formado, ¿sí? Más allá de después fluir para que venga todo lo mejor que pueda venir, ¿sí? Pero tenemos que tener al menos un propósito conectado con cada uno de los chakras para que podamos tener más direccionalidad, ¿sí? Para poder decirle al universo qué es lo que queremos, ¿sí? El universo es más fácil traernos lo que queremos. Si tenemos en claro bien el qué, ¿sí? Bien, entonces, yo veo. Concéntrate acá en esta zona, cerrá los ojitos y concentrate y pensá, ¿sí? Cerrá los ojos y pensá. Yo veo. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me vi en este año 2018? Yo planificé, en ese 2017, planificé cómo me iba a ver el 2018. Hay cuestiones que quedaron fuera de mi visión. Hay áreas de tu vida que no contemplaste, que no consideraste. Todo este tipo de cuestiones que van a ayudar a que vos no tengas esas sorpresas o sobresaltos negativos en el 2019, ¿sí? O lo puedes reducir al máximo, mucho más, ¿está bien? Entonces, yo veo. Concéntrate con eso, evalúa el 2018 y genera un propósito que sea acorde a lo que te ha faltado, a lo que no has considerado en el año 2018 o antes, ¿sí? ¿Para qué? Para poder conectar todo ese enchufe del universo, para que todas posibilidades que sean para tu progreso estén anudadas con tu propósito, con tu deseo para el año, ¿sí? Bien. Vamos a pasar al séptimo chakra. El séptimo chakra ya estaría acá, en el centro del cerebro, ¿sí? Si yo, si cada uno de ustedes se pone la mano acá en el centro de la cabeza, bien en el centro, van a conectar, ¿sí? Van a conectar exactamente con el séptimo chakra. Como es el más alto, el más elevado de los chakras que tenemos en el cuerpo, es el más espiritual de todos. Es el que más se conecta con la divinidad, con el universo, con lo más sutil, con todas las expectativas más, con todas las expectativas más sutiles, con todas las expectativas mucho más, este, más elevadas. Las frecuencias más elevadas son justamente las que tienen que ver con este chakra. Este chakra se conecta con esa famosa glándula piñal, ¿sí? La que genera ciertas hormonas cuando es de noche, la que genera ciertas hormonas cuando es de día. Entonces, ¿sí? El color de ese séptimo chakra es el violeta. ¿Por qué? Porque el violeta tiene una frecuencia muy alta, muy alta, ¿sí? Una persona que está muy depresiva lo va a evitar al violeta, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿con qué tendrá que ver cuál será la frase, si yo les digo que es la más elevada, de justamente de estos chakras, la frecuencia violeta? La frase es, yo soy. Cada vez que decimos, yo soy, y le agregamos algo, estamos conectando con este séptimo chakra, estamos conectando con esa frecuencia más elevada del universo, por eso, a favor y en contra. Cada vez que yo digo, yo soy buena para hacer esto, estoy conectando con el séptimo chakra. Cada vez que yo diga, yo soy una tonta en esto, yo no sé tal cosa, yo tal otra también. Cada vez que nos decimos algo bueno y algo malo. Por lo tanto, tenemos que ser muy precavidos a la hora de usar al yo soy para asegurar algo, ¿sí? Ya sea bueno. Incluso cuando uno lo dice para los demás, porque créanme que si lo digo para mí o lo digo para los otros, cada vez que digo, uy, qué tontos que son aquellos, me lo estoy diciendo a mí mismo. ¿Por qué? Porque estamos conectados todos por medio de ese chakra, que es esa divinidad en cada uno de nosotros. Estos son temas muy profundos y estoy seguro que cada uno que conecte con ese centro ahí, con ese chakra, con el séptimo chakra y piense, piense, cierren los ojos y digan, yo soy. Y céntrense en, ¿cómo fui en este 2018? ¿Cómo fui? ¿Qué me permití ser? ¿Sí? ¿Me permití ser lo mejor que soy o me permití la ira, me permití enojarme con el mundo, me permití maltratar mi cuerpo, me maltraté psicológicamente, maltraté a otros? A ver, ¿qué hay acá, no? En este yo soy. Mucho para evaluarnos. Mucho. ¿Sí? Céntrense en ese inicio del 2018 y pónganse a evaluar el año y decir, ¿qué te faltó? ¿Te faltó? ¿Te faltó decir, yo soy, yo valgo la pena, yo me merezco lo mejor de la vida, yo soy digno? O todo lo contrario, o te llenaste de porquería adentro. Yo soy un estúpido, yo no valgo nada, yo soy pobre, yo soy esto, yo soy lo otro, todas esas cosas que nos decimos, yo no sirvo, yo no valgo, yo no tengo memoria, yo estoy enfermo y uno lo asegura y lo asegura. ¿Sí? Entonces, todo este tipo de cuestiones se fueron filtrando por esa bioenergía. Entonces, vamos a asegurarnos de que cada quien determina un propósito, un deseo que se acorde a lo que le ha faltado en este año 2018. ¿Sí? Si no existió algo y vos lo necesitas, por ejemplo, el merecimiento. ¿Sí? Yo merezco lo mejor, yo merezco esto, yo soy fulano de tal. ¿Sí? Digan su nombre. Todo esto está relacionado con el deseo que vos tenés que elegir, el propósito para conectarlo con el resto del año. Y luego de buscar este deseo, de escribirlo en el papel, vas a escribir qué vas a dar a cambio. Si se relaciona con el mismo chakra mucho mejor. ¿Sí? Si yo peleé durante todo el año, yo fui una persona peleadora, podría ofrecer a cambio el ser simpático con los demás. ¿Sí? O tenerle paciencia a los demás, por ejemplo, en el qué voy a dar a cambio. ¿Sí? Bien. Voy a, para que ustedes vean que mi intención es dejar la importancia personal de lado. Gente, si nosotros nos peleamos unos con los demás, es porque en realidad estamos poniendo nuestro ego por encima de nuestro ser verdadero. Todos somos así. ¿Sí? Entonces, cuanto más nos podamos comunicar con los demás, cuanto más podamos trabajar en nosotros mismos, más se va a ampliar nuestro universo y más gente va a estar a llegar a llegar a nosotros y más posibilidades vamos a tener. Porque es así, como soy conmigo misma, así van a ser los demás con uno. ¿Sí? Entonces, yo voy a leerles ¿Sí? Para que usen como ejemplo, para que lo usen como ejemplo de lo que yo elegí. ¿Sí? Para que ustedes tengan un ejemplo, puede ser completamente igual o completamente diferente. ¿Sí? Para mí no es tan fácil exponerles los deseos, pero lo voy a hacer. ¿Sí? Para que ustedes tengan una idea de cómo puede uno organizar ¿Sí? estos propósitos. Por ejemplo, para el primer chakra, ¿Sí? que es bioenergía roja y lo evalúo en cuanto a yo vivo. Al momento de evaluar cómo he vivido mi 2018, yo he detectado yo he detectado que me ha faltado disfrutar más de mi casa, mi casa física donde yo vivo. ¿Sí? Entonces, mi deseo conectado con la bioenergía roja, en mi caso, el que he elegido es disfrutar mi casa, disfrutar el patio, a mis mascotas, ¿Sí? A levantarme sin hacer nada, disfrutar a mi casa físicamente. Ese es mi deseo, ¿Sí? Con el primer chakra para este año. ¿Qué doy a cambio? Al momento de escribir ¿Qué doy a cambio? ¿Qué es lo que elegí yo? Me comprometo a recordarme cada día un buen motivo para seguir viva. A lo mejor van a decir, uy, algunos pueden decir es mucho, es poco. Para mí no es poco cada día recordarme un motivo para estar viva. ¿Sí? Entonces, si yo no estoy disfrutando de la casa o si a mí me falta bioenergía roja en algún momento del año, o sea, me falta entusiasmo, me falta garra, energía física, voy a ir a agarrar este papel y voy a decir, a ver, ¿qué propuse yo? ¿No? Disfrutar de mi casa, entonces, mientras más disfruta de mi casa, más energía voy a tener. Y si me está faltando disfruto de la casa o energía, es porque no estoy tan comprometida, es porque no estoy diciendo día a día por qué está bueno que yo esté viva. ¿Sí? Vamos al segundo. Ahí me dicen si lo entendieron o no. Vamos al segundo, a la bioenergía roja, el segundo chakra, ¿sí? El ejemplo que les pongo es el que puse yo acá. En el yo siento, el segundo chakra yo siento, ¿cómo te has sentido en este 2018? Yo detecté que me ha faltado sentir mi femineidad, ¿sí? Lo femenino es toda esa creatividad. He estado muy dirigiéndome, pero la energía femenina está un poco apagada en mí. Entonces, ¿qué pasa? Mi deseo es sentirme femenina, ¿sí? Conectar con esa energía femenina. ¿Qué doy a cambio? Bien. Me comprometo a recibir, escribí, con infinito agradecimiento cualquier gesto amable que tengan conmigo. Ya sea un buen día, una noche, una sonrisa, cualquier perrito en la calle que me mueva la cola, cualquier cosa, ¿sí? Cualquier gesto de las personas de afuera que me hagan a mí lo voy a recibir ¿para qué? Para recordarme que yo tengo como energía femenina recibo del universo. Esa es energía femenina y eso me va a recordar que tengo que hacer resurgir esa energía femenina en mí. ¿Sí? ¿Van entendiendo cómo se va armando y anudando? Vamos al tercer chakra. El tercer chakra era yo determino, ¿sí? Es para tener riquezas, dinero, ¿sí? Para tener la economía bien estable y también tiene que ver con la autoestima, les dije. Entonces, yo determino, mi deseo para el 2019 es, conectado con la bioenergía dorada, que mi escuela de bioenergía se vea o supere los 100 integrantes. Ese es mi deseo para el 2019. ¿Qué doy a cambio? Lo que yo escribí para dar a cambio. Al menos una vez al mes hago un programa gratuito de limpieza frecuencial para todo público. Lo hago por Caja de Pandora, por mi canal de YouTube, por Facebook, Instagram, por donde sea, ¿no? ¿Se entiende? Pero es mi compromiso ¿para qué? Para que mi escuela de CBAO supere los 100 alumnos, los 100 integrantes. Entonces, yo ya lo tengo conectado. Yo veo, si la gente se está yendo, si en algún momento del año la gente se va yendo de CBAO, en vez de incrementar los alumnos, se van yendo, es porque yo no estoy cumpliendo con lo que dije que iba a hacer. ¿Qué dije que iba a hacer? Iba a hacer todos los meses un programa gratuito para ayudar al público. ¿Sí? ¿Van entendiendo cómo se hace esto? Entonces, así uno se compromete con el universo y el universo te ayuda. Vamos al cuarto, al cuarto chakra. El cuarto chakra, recuerden que es el del amor, es el verde, ¿sí? Y la frase con la que yo, cada uno de nosotros conecta es yo amo. Bien. Lo que yo deseo para el cuarto chakra es soltar el control que yo intento tener desde el ego obviamente por mis seres queridos. ¿Sí? Soltar el control de los seres que amo. Ese es mi deseo. Soltar el control. Entonces, ¿qué doy a cambio? Lo que yo escribí en lo que doy a cambio, a ver si lo pueden usar como ejemplo, es el hoponopono. usar hoponopono. Entonces, cada vez que yo me detecto intentando controlar a alguien que, porque tengo miedo que le pase algo, porque tengo miedo de esto, porque, ¿sí? Alguien que quiero, yo a mí misma me repito alguna frase del hoponopono. Por ejemplo, tiro del tapón y suelto. Es mi preferida para soltar, para no depender de otro. Y si veo que alguien me quiere controlar, también pienso o digo, tiro del tapón y suelto. Yo con eso me estoy asegurando de que mi cuarto chakra va a fluir mucho mejor en todo el año 2019. El que necesita, el que quiere formar pareja, una nueva pareja, acaba de poner la pareja y va a buscar algo para dar a cambio similar. ¿Sí? Vamos al quinto chakra. El quinto chakra, recuerden que es el de la comunicación. En la evaluación, en la evaluación, uno tiene que hacer, hacerse la pregunta, ¿yo me expreso o yo me comunico? ¿Cómo me comunico? ¿Sí? El deseo que les comparto, que elegí, es concluir en el 2019, concluir y comercializar el primer libro de Bienergiauria. ¿Por qué? Porque yo lo estoy escribiendo pero todavía falta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un libro es comunicación. ¿Sí? Eso es lo que yo, o sea, concluir y comercializar el primer libro de Bienergiauria es el deseo. ¿Qué voy a dar a cambio? Y lo que escribí es no guardarme nada para mí y explicar en CBAU, que es la escuela que yo tengo, todos los secretos y sabiduría adquirida. No me quedo con nada. Todo secretito que haya aprendido, o sea, lo enseño a través de mi escuela. Con eso yo me estoy asegurando de que ese libro va a llegar al mundo. ¿Sí? Esto, entonces, todo está anudado. La Bienergia Azul pone el libro con CBAU. ¿Se entiende cómo se va armando? Bueno, vamos a los últimos dos. El sexto chakra, recuerden que es la Bienergia Morada y es el Yo Veo, esa visión de futuro. Para la visión de futuro, mi deseo para el 2019 es, obviamente, lo mío está orientado hacia la Bienergia Aurea, pero vos tenés que dirigirlo hacia lo que vos quieras dirigirte. ¿Sí? Cambiar Bienergia Aurea por lo que sea que vos te dediques o lo que vos quieras aspirar. Entonces, mi deseo para el 2019 es que la Bienergia Aurea sea reconocida en cada país del mundo. Mi deseo es que se expanda y en todos los lugares del mundo se conozca la Bienergia. ¿Sí? A través de mi escuela, de lo que hago. Bien, ¿qué voy a dar a cambio? Y lo que lo que voy a dar a cambio yo es voy a soltar mi importancia personal. ¿Sí? Voy a dejar ir a soltar, a vaciarme de importancia personal. ¿Qué es la importancia personal? Es lo que más nos cuenta a todos. Si me siguen o no me siguen, si les gusto o no les gusto, si me eligen o no me eligen, no me tiene que importar. Cada vez que a mí me duela, por ejemplo, que alguien me insulte, me diga algo feo, no le guste algo de lo que hago, yo tengo que recordar que no me tiene que importar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la Bienergia Aurea en esa medida llegue a más gente. ¿Sí? Porque lo tengo anudado ahora con el sexto chakra. Voy al séptimo y a ver si puedo responder algunas dudas. El séptimo, yo soy el más elevado. ¿Sí? ¿Qué elegí? En mi caso, la Bienergia Violeta siempre tiene que ver con todo lo que es trascendencia. En mi caso, yo soy de Argentina. Argentina está en crecimiento puro, Argentina está con muchos bloqueos, muchas cuestiones. Entonces, yo elijo este año anudar mi propia Bienergia Violeta del séptimo chakra, del yo soy, con mi país. ¿Sí? ¿Para qué? Para que crezcamos juntas. ¿Sí? Y todo lo que yo pueda limpiar, también limpia mi país. Argentina necesita mucho de la gente de Argentina para que salga adelante. Entonces, yo elijo, ¿sí? En vez de hacer algo para mí, hacerlo por mi país. Esto es solamente un deseo particular. Ya les dije, no tienen por qué hacerlo para un país, ustedes también, o para otro. Pueden hacerlo por ustedes mismos, ¿sí? Cada uno lo que desee. ¿Está bien? Entonces, lo que yo puse es, deseo que Argentina recupere su...